24.000 Triste es, porque este, de ver que todo se inunda, lo malo se echó a perder todo. Lo bueno de todo esto es que se salvaron vidas, no hubo pérdidas humanas. Y, mire, aquí estamos sufriendo las pérdidas totales, pero aquí estamos tratando de estar tranquilos y ser fuertes. Porque, pues, nuestro modo de vivir, nuestra vivienda, nuestras cosas, las poquitas cosas que tenemos. Le pediríamos totalmente ayuda para nuestra fuente de trabajo, que es una de las cosas principales, para poder volver a rehacer esto. Porque le puedo pedir que me compren mi estereo, mi sala, pero no, no, eso no vale. Aquí lo que vale es nuestra fuente de trabajo, que son, por ejemplo, pues, a lo mejor mi unidad, que era nuestra, principalmente, nuestra fuente de trabajo. Me dedico a la compra y venta de productos de limpieza. Y, este, pues, fue lo que se nos echó a perder, principalmente. Ya te ve, habíamos tenido el día lunes igual, pues, igual, pero no, o sea, se nos entró el agua, pero también hubo pérdida para nosotros en los plátanos, sí. Pero no como ahorita, sí. Y, entonces, mi hijo le avisaron y él se vino para acá. Le avisaron como a las seis de la tarde, que estaba, ya estaba en un lado, y, pues, y que ya era peor que lo de lunes. Entonces, llegó mi hijo acá y, pues, él estuvo yo, pues, él me dijo que esa era pérdida total. La camioneta que está de este lado, que esa es de nosotros también. Todo el plátano que nosotros tenemos, que son, teníamos más de dos viajes ahí. Y, pues, pérdida total, sí. Y, pues, ahorita yo, pues, yo pido el apoyo de las autoridades para que nos manden, o sea, un trascabo, a ver, o agua, para que, siquiera, empezamos a hacer algo. Para, pues, no, yo perdí todo, sobre todo. Mira, lo que había pasado es que ya en una semana antes ya había ocurrido que el río se había desbordado, ¿no? Hasta magnitud, tal vez, ¿no? Ya habíamos tenido ahí el percance, pero esta vez fue algo incontrolable. Ya aquí intentábamos hacer zundiques para que no entrara tanta el agua, pero no se pudo, o sea, la fuerza fue tanta que aquí nos aventó el saguán para adentro y se metió toda el agua completamente. Causando todo el destrozo completo, o sea, se perdió todo de lo que está aquí abajo, pérdidas completas. Ya lo ves, dos carros, hay una moto allá atrás que teníamos, sin contar, pues, todos los electrodomésticos, estufa, refrigeradores. Nos trabajamos a las vísceras de res, tenemos ahí nuestras cámaras, ya están chastosas a perder. Que nos ayuden, ¿no? Que nos brinden el apoyo para limpiar. Y en cuanto a recuperar nuestros bienes, pues, igual no pido que me lo recuperen todo, pero sí que nos apoyen lo más que se pueda, que es lo principal. Porque decirles, páguenme todo, pues, no, es imposible, entonces. Pues que ahorita manden máquinas, que ayuden, porque pues todos estamos ahorita nosotros nada más haciendo las cosas. Es muy poquita una máquina para todo esto, miren. La verdad, pues, ¿cómo ven? Es una máquina para todo esto, que no haya nada. Todo lo estamos haciendo. Los compañeros sacaron ahorita ya las tablas del río, sin ninguna ayuda. ¿Qué tal si se van? Nada más ellos. ¿Usted fue afectada aquí en esta zona? Sí, aquí está mi puesto. Mi puesto se fue por completo, pero pues no hay problema, nada más que estos puestos son de los señores. Pero lo que queremos que todos, todas las personas, nuestros compañeros, estamos haciéndolo por nosotros mismos. Ninguno hay ayuda, miren. Por ejemplo, yo quiero que ayuda, que, por ejemplo, carretillas, señores que vengan a ayudar. Porque, miren, no hay nadie más que nosotros. Todos estos, todos estos somos compañeros. Puro compañero. Y lo que queremos ahorita es precisamente carretillas, palas. Una máquina para... Algo, algo. Porque los compañeros están sacando todas las cosas de los puestos, para que puedan. Es una máquina que está nada más. Es muy poca para todo esto. Ahora, miren, como ahorita están sacando los bancos, tablas del río, los compañeros. Pues, sin ninguna ayuda, hay un... Vinieron un montón de policías, yo creo, para el otro lado, a estar más afectados. Yo lo comprendo. Pero, pues, nosotros queremos decir personas, hombres, que vengan y que ayuden. Pues, que paguemos, que nos paguen, no. Porque es imposible. Nomás lo que queremos es ayuda. Palas, carretillas, que limpien. Gente, gente, porque miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!